Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Bueno, oye, estamos aquí echando la noche del viernes. Aquí Luis Magán, Juan de Dios Dávila, y tu cuate, y el mío, Josué Cárdenas. Muy buena gente, muy buena gente. Muy buena gente. Oye, ponedme el primer pantallazo. En elcatalan.es habéis seguido este asunto, minuto a minuto, todo lo que tiene que ver con Laura Borràs, y nos hemos enterado, bueno, yo me entero siempre de estas cosas, de la actualidad de Cataluña, leyendo elcatalan.es, nos hemos enterado, digo, de que le vamos, ahí está, a tener que pagar entre todos, pues la jubilación a esta individua. Laura Borràs se ha asegurado cobrar un dineral del Parlamento, pese a perder el escaño. ¿Cómo va esto, Sergi? Bueno, es muy sencillo. Esta mujer, como estuvo dos años en el cargo, tiene derecho, a partir de los 65 años, a tener una pensión vitalicia, que es el 40% de su sueldo. Como su sueldo eran 155.000 euros, no es broma, 155.000 euros. Atención al datito del 255, pero sobre todo por la pasta, se va a llevar del vellón 62.000 euros, más o menos. Es la máxima, que supongo que obviamente la exigirá y se la darán. No está mal, ¿eh? 60.000 euros porque te condenen. Pero además, no solamente eso, pues si dijera, bueno, queda ahí. No, no. Como acaba de dejar el escaño, que lo dejará en breve, bueno, el Parlamento ha recurrido al Supremo, pero bueno, al final se supone que ratificará la sentencia de la Junta Electoral. Tendrá derecho durante el mismo tiempo que ha estado de presidenta, con un máximo de 20 meses, o sea, que va a estar 20 meses, cobrando el 80% de su sueldo, que es aproximadamente unos 120.000 euros. Pues no está mal tampoco, ¿eh? Es que claro, que te condenen por malversar troceando contratos, para que te hayas durante dos añitos casi 120.000 euros, y luego cuando tengas más de 65 años, te hayas 60.000. Oiga, yo lo firmaba, ¿eh? Yo creo que, bueno, no lo firmaba porque no quiero ser condenada por malversación, pero hombre, lo que se lleva no está nada mal, ¿eh? Joder, delinquir España tiene ventajas. Está claro, España ens roba. A ver si los que nos van a robar son estos mugrosos independentistas. Oye, ponedme el segundo pantallazo del catalán.es también, donde, bueno, los compañeros abundan sobre algo que es un secreto a voces. Las históricas connivencias del Barça, más que un club, somos más que un club, joder, pues sí, ahora sois más que un club y sois punta de lanza del independentismo. Traidor y delinquidor, valga el palabra, y delincuente, pero durante muchos años, bien que le decís el caldo gordo al franquismo y bien que le decís la pelota al anterior jefe del Estado. Cuéntame, Sergio. Bueno, yo recomiendo que veáis el catalán.es y veáis las fotos y la foto magnífica, que no es de este reportaje que vamos a hablar, es una foto de recursos, pero es una foto magnífica del campo de las Corts, el distrito campo del Barça en el que se ve un montón de personas, brazo en alto, delante del monumento a los caídos, que en el 39 se inauguró allí, los caídos por Dios y por España. Lo digo porque ya que hablamos de antifranquismo, el Barça tuvo muchos socios franquistas de la zona nacional, que lucharon por la zona nacional, que cayeron y obviamente le dieron homenaje. Bueno, la historia es que un libro que acaba de salir hace un mes, un libro magnífico por otra parte, que está dedicado a Pedro Balaña, Pedro Balaña es el gran empresario del espectáculo en Barcelona en los años 40, 50, 60 y 70, fue el que hizo Fulganda Manolete, fue el que convirtió a Barcelona en una de las plazas taurinas más importantes del mundo. Pues en este libro, el autor Josep Guisa narra, y es muy curioso, que claro, cuando acaba la guerra civil, todos los empresarios de espectáculos corrieron rápidamente a intentar congraciarse con las recién entradas topafranquistas en Barcelona. Y entre ellos, el Liceo montó un homenaje, todos fueron, digamos, intentando llevarse bien. Y el Barça, lo que hizo, ya más la fecha la tengo aquí, el 29 de junio del 39, insisto, ya dos meses después de acabar la guerra civil, pues invitó a la señora Álvarez Arenas, hija del general Álvarez Arenas, a hacer el saque de honor en el Camp Nou, bueno, en el Campo de las Cosas, perdón, en el Campo de las Cosas. ¿Quién era el señor Álvarez Arenas? Era el jefe del servicio de ocupación del ejército franquista en Barcelona. Esto, insisto, dos meses después de que Franco ganara la guerra, el Barça, que es lo que hizo invitar a la hija del ocupante malvado opresor franquista, a hacer el saque de honor en el Campo del Barça. Lo digo más que nada porque ya que presumen de antifranquistas, dicen que el vídeo del Madrid es todo mentira, es un fake video, una fake news, no, 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 que hubo muchas cositas, hubo muchas, y no solamente medallas a Franco, cosas tan chuscas como estas están diciendo. Pues para que vean, para que vean ustedes y contra hechos y contra la verdad histórica no valen interpretaciones ni reinvenciones. Oye, antes de despedirte, Sergi, tenéis una presentación muy importante, como hay muchos amigos que nos sintonizan y nos ven, no solamente desde Cataluña, sino desde Barcelona, desde la ciudad condal. El próximo lunes día 8 en Barcelona presentáis un libro, ahí lo tenemos, cuéntame. A las 6 de la tarde presentamos el libro Otra TV3 es posible. Es un libro dedicado a todas las últimas mentiras y abusos de TV3 y cómo se puede plantear una alternativa. Le presentamos el lunes a las 6 en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en la Rambla de Cataluña número 10, con un cartel de lujo. Pau Guish, Miquel Jiménez, ya conocéis, que está en Herrera, está en Tres, está en varios sitios. Xavi Reus, director de noticias. Dani Sirera, que será alcaldebre del PP, pero está porque fue miembro del CAC y por lo tanto fue uno de los azotes de TV3 en la época más dura del Prusés y servidor que sería el autor del libro. A las 6 estáis todos invitados. Va a ser magnífico porque vamos a hablar de TV3, de todas sus mentiras, de este último gag que hicieron de la Virgen del Rocío hispanófobo y anticristiano, de todas las que hacen. Recordad que hace poco en TV3 se escuchó el himno de España a base de pedos y esto no es una broma, esto se retransmitió en TV3, hará unas semanas. No digan TV3, digan pues eso, mensajes informativos escoria, mensajes basura. Sergi, que cuando lo presentes en Madrid, ya sabes que el último hasta donde yo recuerdo fue fallido, tenemos ahí un cocido a tres pendientes. Ya tengo las fechas y además va a estar muy bien y va a ser muy interesante. Yo te avisaré ya, pero primero poco a poco cuando lo tengo todo bien atado y ahora hemos cocido, pasaré por allí para saludaros y por supuesto vamos a brindar por una televisión libre porque hay muchas teles libres como la vuestra que es la que nos da libertad porque TV3 obviamente no es eso, es otra cosa. Es otra cosa. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Hasta luego.